Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Soy Fernanda Verley. Y bueno, ayer les grabé un video, un blog, que traté de aprovechar unas tortillas, que ya tenían en el refrigerador. Si no lo han visto, pues ya saben, es el video anterior a este. Y bueno, el siguiente experimento que quiero hacer es con unos garbanzos. Fíjense, es que tengo estos garbanzos, ya están cocidos. Entonces, los utilicé para una de las recetas del canal y cosí toda la bolsita que compré. Entonces, quiero ver si estos garbanzos así cocidos los puedo hacer fritos para hacer unos garbanzos botaneros. Los garbanzos botaneros se hacen, pero con los garbanzos únicamente remojados toda la noche, se escurren, se secan muy bien y se fríen. Y estos están cocidos, completamente cocidos. Entonces, quiero ver si se pueden freír, si quedan crujientes, como garbanzos botaneros. Y si es así, pues qué bueno, porque como botanas son buenísimos, son deliciosos. Es una botana, pues saludable, porque lo hacemos en casa y así. Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer con estos garbanzos es, como los saqué del refrigerador, los voy a poner en una charola para que se sequen un poco, porque ahorita al sacarlos del congelador, pues digo, del refrigerador, perdón, pues van a sudar porque están fríos. Acá el ambiente está haciendo calor y entonces van a sudar. Y si los pongo a freír así, mojaditos, pues obviamente el aceite va a brincar o qué sé yo, ¿no? Entonces, los voy a poner en una charola para que se sequen bien y después los freímos a ver si quedan crujientes o simplemente no se van a poder hacer crujientes porque ya están muy cociditos. Vamos a ver. Miren, ya los puse aquí en esta charola. Como les dije, se sienten mojaditos, pues porque los saqué del refrigerador. Pero miren, nada más voy a poner la mitad, porque qué tal que si no quedan. Y entonces se van a resecar estos y estos están bien ricos y yo amo los garbanzos. Así que voy a hacer la prueba con estos poquitos. Miren, ya se secaron los garbanzos. O sea, se ven así resequitos. A ver. Bueno, pero saben deliciosos, aunque sean secos. Bueno, pues ahora sí los voy a freír. Miren, los voy a freír en aceite de oliva. Pero pues igual pueden utilizar el aceite que ustedes acostumbre. A ver. Es que tengo un poco de pendiente porque... Vamos a bajarle un poquito al aceite. Primero para que no se queme el aceite, que no se degrade y que en lugar de... Porque si dejamos que se queme y así, pues en lugar de beneficios, pues nos hace daño, ¿no? Pero vean, tiene muy buena temperatura sin llegar al punto de humo. Entonces vamos a esperar hasta que se sientan los garbanzos crujientes. No sé si va a llegar ese punto de sentirse crujientes porque pues... Esta botana se hace con los garbanzos crudos, o sea, remojados toda la noche. Y ya se fríen. Entonces, pues vamos a darles su tiempo, el necesario, y vamos a ver qué tal. Miren, llevan cinco minutos friéndose y así es como se ven. Bueno, pues sí, ya se ven fritos. A ver, déjenme sacar uno y lo voy a sentir, pero tengo que esperar a que se enfríen. Oigan, no se siente crujiente todavía. Está delicioso. Así, para mí ya estarían perfectos. Pero los voy a dejar otro poquito, a ver si se ponen más parecidos a los garbanzos que compramos, a los garbanzos botaneros. Mmm, saben delicioso. Así, los voy a dejar otros cinco minutos. A ver qué tal queda. Miren cómo se ven los garbanzos. Ya los... es que ya, ahora sí, ya se sienten... Ya se sienten crujientes. 10 minutos. Y aparte, cuando hacemos los garbanzos de este tipo, con los garbanzos únicamente remojados. Miren qué chulada. Y cuando se preparan los garbanzos, los voy a poner ya en servilletas de papel de cocina. Cuando se hacen los garbanzos remojados, nada más, tardan mucho más tiempo. Tardan como 20 minutos en estar listos. Entonces, si los tenemos cocidos, pues se fríen, o sea, quedan mucho más rápido. Vean qué chulada. Voy a poner los demás. Miren nada más. Como ven, el aceite tiene que estar caliente, pero en su punto, pues, sin que se esté quemando. Y aquí los vamos a dejar 10 minutitos. Miren qué bonitos. Miren qué chulada. 10 minutos y van a estar listos. Oigan, pues miren, ya terminé de freír los garbanzos. Escuchen. Quedan crujientes. Qué ricura. Bueno, y pues, les voy a poner chile. Sí, señor. Cómo no, porque enchiladitos saben más rico. Este es chile en polvo. No tiene sal. Así que también le voy a poner un poquito de sal. Sal de mar. Lo revolvemos. Qué rico. Ustedes ya le pueden poner, como les guste prepararlos. Ya ven, tal vez con tajín o con salsa. Ay, ya se me está haciendo agua a la boca. O con salsa valentina, salsa picante de botella. A ver, los voy a pasar ahora a este tazóncito. Para que queden muy cuquis. Miren qué chula. Y luego, pues, que limón. También, por ejemplo, si fríen chile de árbol. O sea, ya cuando les falta, no sé, unos cuantos segundos a los garbanzos. Los chiles de árbol para que se frían sin que se quemen. También ajo. Se pueden estar ahí confitando los ajos. Y ya queda esto especiado así con ajo, chile de árbol. Ya saben tantas ricuras que se pueden hacer. Vean qué sabroso, qué rico. Y ahora sí que sigue la probadera, sí, señor. Oigan, pues, hoy vamos a hacer la probadera aquí. Miren, está el sol radiante. Está el clima caliente, caluroso, húmedo. Acapulco. Huele a mar delicioso. Y vean. Que si usted está viendo la tele. Que si está viendo una serie. Que está sentada viendo al mar. Lo que usted quiera, señor, señora. Y que tiene unos garbanzos botaneros que usted mismo hizo. Tronadores, crujientes, deliciosos. Deliciosos. Con aceite de oliva tienen un sabor diferente a los que... Pica el chile que le puse. Un sabor diferente, exquisito. A quienes nos gusta el aceite de oliva, pues, es delicioso. Oigan. Buenísimo. Delicioso. Les recomiendo que los hagan con aceite de oliva. Si les gusta el sabor del aceite de oliva, es delicioso. Entonces, pues, ya tienen así. Y, pues, que unas gotitas de limón, como no. Así también saben buenísimos. Picocitos. Crujientes, crujientes. Fantástico. Oigan, quedaron tan buenos que los otros, los que no hice. Definitivamente los voy a hacer así. Y estos se guardan en una bolsita bien sellada. Y entonces se conservan crujientes y deliciosos. A ver. Que si usted, señor, señora, está botaneando, sus garbanzos crujientes. Que hace calor porque, pues, porque ya empezó la temporada de calor. Que unos garbanzos picocitos, crujientitos con limón. Y que si le invitan un vasito de cerveza, de agua fresca, de un refresco, una coca bien helada. No sé. Algo para darnos el gusto.